amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de auto shop aquí con el chumi oiga pues buscando esas camionetas que tanto les gustan a ustedes ya saben las toyota tacoma voy a buscar ahorita les voy a mostrar tres así de hilerita las tres son 4x4 y bueno voy a agregar por ahí alguna otra camioneta más para que este vídeo esté surtido como ustedes lo han pedido que les gusta verlos aquí conmigo amigos quiero mandar un saludo así rápidamente también a tomás harley davidson amigo tomás un saludo para usted muchísimas gracias y aquí estamos a la orden bueno que este pues qué más les digo vamos a comenzar con este vídeo y espero que les guste o que les agrade iba a decir ahí se me juntaron las palabras ya saben no pues bueno vamos a en la semana va a ver unos vídeos muy interesantes de unos lotes de autos que voy a visitar autos que este que les gusta también opciones para ustedes que no quieren estar aquí en el tianguis de pronto a solearse o entre semana así que bueno vamos a ver este vídeo amigos comenzamos amigos bueno pues enseñando esta camioneta hermosísima está en algún momento tendré la oportunidad primeramente dios y el esfuerzo del trabajo en comprarme una como me gustan y vean esas llantas mutterrain todas guerrerísimas de la bf woodridge me encantas unas llantas 265 70 ese es ring 17 y las llantas están prácticamente nuevas cabina y media modelo 2005 la trd ya saben 4x4 ideales para off road para el trabajo para el campo caray vean ahí su tina de pronto algunas traen aquí una cortina o tapa para que ustedes la chequen a detalle vean nada más la calidad de los plásticos la defensa esta camioneta está lista para que la pongas a tu nombre le saques placas de cualquier estado ya sea aquí de jalisco o cualquier estado que tú te la quieras llevar sin problema lo de era para que no salpique ahí vean ustedes el juego de las llantas de la mutterrain está muy buenas condiciones ventanilla trasera para sacar la mano y y ahora le listo para la hielera el color del interior vean ustedes me agrada que tal chulada automática su estéreo bolsas de aire y bueno y miren nada más este espacio vean ustedes así con esta toma abierta hoy se las voy a escribir un poquito más con calma que ustedes las aprecien nada de rápido a la carrera de puños y luego contamos no vean tapetitos estos ya saben que de pronto también miren se reclina si estás haciendo algún trabajo y necesitas chin aquí pongo la laptop órale y me siento aquí y sigo trabajando opciones portavasos este bueno aquí quedó la sombrilla ya saben para el sol esta parte cojinada para que las personas de atrás si van a ir un poquito no con todo el confort pero tampoco así todas amantonadas entonces es una muy buena opción me gusta pues ahí está por eso estas camionetas las buscan mucho frenos ABS motor 6 cilindros super guerrero ahorita lo vamos a ver el motor para que ustedes lo chequen ah pues ya están ustedes observando aquí la parte del motor les mencionaba motor 6 cilindros vean ustedes 6 en B super guerrero estos motores vean aquí muy práctico para hacer el cambio de aceite con su filtro ahí este pues parte de todo chequenlo a detalle esa es la finalidad para que ustedes tengan gran referencia con estas camionetas pues ahí la observaron y si Chumi cuánto vale claro que si amigos te lo recuerdo modelo 2005 265 mil pesos aquí te está apareciendo en pantalla todo el teléfono los datos para que ustedes llamen y pregunten te recuerdo bueno te vas a preguntar Chumi estas son camionetas ya son legalizadas listas para sacarle placas te lo vuelvo a recordar de cualquier estado así que bueno papeles en regla cualquier prueba tú puedes hacerle a estas camionetas bueno ya están ustedes observando esta otra Tacoma es prácticamente igual obviamente nada más cambia el color el tipo de rodado que le pusieron me gusta mucho vean ustedes 4x4 que hermoso rodado la llanta igual taquetuda como te repito para ciudad para el campo este bueno infinidad esta ya tiene placas de Jalisco nuevamente te lo menciono 4x4 el motor es muy similar a la previa que vieron ustedes este color champañita me gusta doradito vean el interior igual claro muy bonito automática este ya cuenta con un estéreo de pantalla vean ustedes está muy bonito el estéreo muy nada bien acomodado nada de hechizo le pusieron muy bien ahí vean ustedes acá arriba estos gadgets para guardar el control de la de la casa luces para guardar los lentes vean ustedes esta consolita de aquí este muy práctica para guardar cosas ya saben también aquí el portavasos y el espacio te lo vuelvo a mostrar mencionar vean ustedes pues me gusta esta trae un ligero polarizado para reducir los rayos del sol en la cabina el interior puedes dejarla así puedes quitárselo eso ya será tu decisión vean te muestro esta parte de aquí allá adentro ahorita vimos este una tapa es la que va ahí precisamente sus stickers todavía los originales muy bonita pulida la camioneta pintura original tirón de remolque ahí está pues bueno ustedes pueden llamar si te muestro trae un ligero detallito aquí desafortunadamente estaban platicando que hace ratito al moverla pum se tronó la 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 calavera pero bueno nada que no se pueda corregir se cambia se arregla y listo ahí tú puedes negociar modelo igual 2005 vean ustedes vidrios seguros eléctricos retrovisores eléctricos bolsas de aire frenos ABS chumi y de este lado se abre la puerta claro que también de este lado se abre la puerta por si no no lo sabían ustedes ahí está de los dos lados se abre entonces el acceso es súper cómodo me gusta si ahí la tienen ustedes 275 mil pesos 275 mil pesos ahí está en pantalla teléfono para que ustedes pidan toda la información amigos y de aquí me giro de este lado y rápidamente miren nada más esta hermosura de tacoma está cuatro puertas o doble camina como quieras decirle cuatro por cuatro las llantas ve vean observen nueve citas es así están de que la se las pusieron y la trajeron y la pusieron aquí está igual es este legalizada papeles en regla hoy te trae un permiso de circular pero tú ya le podrás sacar placas de tu estado o de aquí mismo de jalisco estándar estas son raras estándar 6 velocidades 4x4 para que le saques el mayor provecho posible al 4x4 me gusta mucho yo espero que a ti te sirva de referencia ya sabes que aquí en jalisco es donde vas a encontrar mayor cantidad de camionetas eso sí ya lo tengo bien este visto motor 6 cilindros el sr5 igual te muestro esta parte esta si se reduce un poquito la la batea la caja a diferencia de las dos previas que viste pero bueno pero te da la ventaja de llevar tres personas en la parte trasera muy cómodas eso es lo interesante en color me gusta rojo pintura original no está repintada eso es un buen detalle de alfombra su tapicería buscar hay me gusta y si ahorita te voy a mencionar el precio el teléfono para que ustedes llamen te recuerdo el modelo aquí en pantalla ya te está apareciendo el precio modelo teléfono para que ustedes llamen que bueno ahí lo tienen ustedes espero que les haya gustado estas tres camionetas y vamos por más otras opciones para ustedes bueno aquí tenemos otra opción para ustedes este es un poquito más anterior modelo creo que su modelo 2000 hoy te me voy a acercar para que lo vean ustedes ligera burrera de acero parece ser aquí acero cromadito este con las dos luces de led ahí al frente miren esta parte me gusta para protección es una muy buena opción esta camioneta me gusta esta tacoma vean las llantas amigos yo siempre me fijo mucho una llanta porque de pronto dice uno hay que no tengo ya compré la cadena pero tengo para las llantas entonces ahí está modelo 2003 este seis cilindros automática piel aire acondicionado ahorita me van a hacer favor de abrirla para que ustedes la vean a ver vamos a checarle ahí está al otro y saben que trae alarma está bien me agrada eso que traiga la alarmita vean ustedes tapetillos hombre qué tal ándele chequen ustedes ahí muy buena opción dejen venir ya un poquito con una idea ya más abierta aquí el tianguis del automóvil del tapatío ciudad de guadalajara yo les digo de dónde dónde estoy grabando aunque a mí el tianguis ni una coca me invita a ver por decir su nombre pero bueno lo importante es que ustedes tengan de referencia en dónde porque me preguntaba hecho mi dónde grabas pues acá en este lugar y ya usted cuánto vale chumi cuánto vale déjame preguntar el precio ahorita les digo 199 mil pesos el número de teléfono se los vuelvo a poner aquí no se habían visto ahí está bueno modelo 2003 vamos en busca de otra opción para ustedes les decía en el inicio del vídeo que íbamos a tener opciones de camionetas tacoma para ustedes que tanto les gusta vean esta otra tacoma que me encontré las llantas están brutales nueve citas una llanta muy alta creo que está más grande de lo que debería de ser del porque queda muy justo aquí pero las llantas están geniales vean ustedes pues ahí está color platita 195 mil 900 pesos el número de teléfono déjame ver si alcanzo porque lo pusieron muy allá yo espero que ahí se vea me gusta otra opción más esta está cerrada bueno pero así desde acá desde esas alturas quiero que la observamos a rodear este auto que nos estaba aquí esté estorbando veanla a detalle la pre runner con esta caja que está aquí de herramientas aluminio es una buena opción ahí la tienen no bueno si ya vieron precio ya vieron teléfono y el modelo ahorita aquí lo investigo que es un modelo 2002 modelo 2002 195 mil 900 pesos amigos para ustedes y miren cerrando el vídeo de las tacoma esta tacoma se me hizo súper bonita ven el tipo de ring que trae no lo había observado desconozco si es el original las llantas están nuevas modelo 2013 estándar cuatro cilindros y bueno cara me gustó esta camioneta el color así platita ya saben venden interior estándar como decía esta trae vidrios manuales bueno sus bolsas de aire un estéreo ahí este auxiliar aire acondicionado banca prácticamente pues es corrida la banca y la caja para que ustedes vean ahí la capacidad de carga así rapidito se las muestro caballero cuánto vale 285 mil pesos amigos modelo 2013 ahí la tienen amigos qué tal les pareció estas camionetas que vieron las primeras tres tacoma brutales genial una buena opción para ustedes y bueno las otras que ya también ustedes observaron pues ahí está yo espero que les haya gustado este vídeo ya saben compartir contenido para las personas que van buscando un auto bueno puedan conectarse así es la finalidad otro 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 comentario quiero hacerles recuerden recorrer todo el tianguis yo estoy grabando en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara recorran lo de punta a punta porque en el lugar en el rincón menos esperado puede ser que ustedes encuentren ese auto que andan buscando porque si se divide prácticamente dos secciones dos secciones el tianguis y muchos ya les da flojera recorrer la segunda sección que aquí vas a encontrar más particulares también y bueno en toda como les digo en un rinconcito pueden encontrar ese auto que ustedes están buscando esa es la recomendación el consejo que les doy porque tu amigo Popeye a donde es cierto chumi estás diciendo ya muchas cosas ya vete a comer que se me hace que te hizo daño el sol nos vemos el próximo vídeo hasta luego